Bueno, pues recuerden que anteriormente la actriz Dacia Alcaraz nos reveló que su amigo Marco Uriel interpreta a un policía con el fin de calmar a su hijo, quien padece autismo. Bueno, pues ahora le preguntamos al actor cómo ha sido para él esta experiencia. Tal y como lo mencionó Dacia Alcaraz en una pasada entrevista, Marco Uriel fue un ángel que llegó a su vida. Un favor especial en plena pandemia tranquilizará a su hijo Gonzalo, que padece trastorno del espectro autista. Mira, bueno, Dacia la conozco hace muchos años, es una gran amiga que quiero mucho, como a tantos otros. Y un día me llamó, me hizo una llamada de petición de un favor, porque su hijo tiene autismo, ¿no? Entonces, hablar de este tipo de personas, que son seres maravillosos, pero con condiciones diferentes, él es un poco desesperado, él no entiende las reglas habituales de los humanos, aparentemente normales, que yo creo que a nadie es normal. Entonces, me habló para pedirme un favor, porque él no entendía lo que era un encierro, él no entendía lo que era. Entonces, me pidió de favor que yo le hiciera el personaje de un policía, para explicarle yo a través de mis palabras y de mi voz. El actor, sin dudarlo, creó a John Smith, el policía que logró llevarle calma al menor en el confinamiento. Yo estaba muy nervioso, ¿no? Porque no era un escenario donde yo fuera a representar algo para todos. Era un mensaje específico, ¿no? Realmente era como si hubiera contratado un ángel, no porque yo sea un ángel, ¿no? Sino que hubiera contratado a alguien que le ayudara de corazón y de amor. Y yo suelo ayudar a las personas desde que soy chico, me encanta ayudar y le puedes preguntar a Gustavo Adolfo, que se me da ayuda a las personas. El niño creyó, digo, es una mentira hermosa la que hicimos, creyó absolutamente eso, ¿no? Entonces, fue una forma como de persuadirlo. Le dije al niño, le voy a hacer caso en todo, señor oficial, gracias por hablar. Entonces, yo colgué y dije, bueno, pues hice una buena obra, ¿no? Y entonces, al rato me habla Dacia, me pone unos mensajes de voz y estritos de que, me dice, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Nos acabas de salvar la pandemia. Jamás se imaginó en un inicio la magnitud del favor que realizó. Sin embargo, al tiempo supo el verdadero significado. Sí, ya me di cuenta. No me di cuenta en el momento. No te puedo mentir. Pero cuando me habló y me dijo llorando Dacia lo que acababa de hacer y me agradecía seguido. Y aparte, yo lo hice por un favor personal de amigos. Ella lo arreó con ustedes, lo ha abierto en chats donde le hacen entrevistas. Entonces, de repente, la gente me manda mensajes y me dice, ay, qué lindo, gracias. Digo, ¿tú no lo habrías hecho? Y dicen, ah, sí, claro, yo también. Entonces, realmente, creo que es un acto de amor puro que haces por alguien que quieres. ¡Bravo! Sí, qué pasos. Querido Marco... Es que ya no sé quién es, si es Marco Uriel o Marco Fierro. Marco Uriel. Marco Uriel, sí, ¿no? Sí. Pero creo que se había cambiado a Marco Fierro. ¿Ah, sí? Sí. O sea, a ver, porque él no sé por qué en su vida decidió llamarse Marco Uriel. Tiene un hermano que era Omar Fierro. Entonces, lo lógico era Marco Fierro, ¿no? Entonces, se puso Marco Uriel. Sí, pero ahora creo que ya regresó Marco Fierro. Entonces, ya no sé, pero el querido Marco es un buen tipo. Sí, ¿qué te pasó? Qué buena labor la que realizó. Sí, que no, y es un gesto de amistad y de cariño. Marlene. Así es.